hola 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 bienvenido nuevamente a nuestro canal este nuevo vídeo es corto 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 solamente para mostrarle a ustedes que si se reflejan lo invertido miren por ejemplo ustedes vieron en el vídeo pasado que mi inversión fue de 150 de acuerdo déjenme ver aquí el depósito miren yo tenía 149 más un dólar que él tenía que ustedes lo vieron hizo 150 dólares vean que dice 149 si no vamos aquí delante vamos a hacerlo breve rápido rápido antes que otras personas depositen y se nos vayan el de nosotros mirenlo ahí mirenlo ahí el de nosotros ese fue ahora mismo 149 se están dando se están dando cuenta por eso que yo siempre le digo por favor por favor siempre se lo digo a ustedes tenemos que estar mirando esto pero es todo lo día cada rato a cada momento ya que podemos observar aquí que en realidad esos son datos correctos quiere decir que tenemos que estar pendientes de esto porque son unos datos correctos eso me ha gustado yo lo comprobé el otro día pero lo quise comprobar nuevamente entonces mírenlo ahí ese fue nuestro depósito así que nada yo le quería mostrarle eso mírenlo aquí esperense un segundito vamos a subir esto entramos a la cuenta mírenlo aquí ustedes se acuerdan que ahí en fondo teníamos un dólar y después se convirtió en 150 dólares porque teníamos estos 149 dólares que se reflejaron aquí esos 149 lo introducimos más el dólar fueron 150 dólares entonces como pueden observar aquí lo tenemos en los planes miren vamos a ver qué es esto estamos aquí volvemos a ver qué es esto 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 eso es la vaina esa de que de de los chats esa vaina bueno la cuestión es que mirenlo ahí ahí tengo los 149 más el dólar fueron 150 dólares entonces como podemos observar aquí en mis planes miren tenemos 150 dólares de acuerdo eso quiere decir que ya tenemos un plan nuevo miren 1 2 3 4 5 y 6 ustedes saben que solamente teníamos 5 anteriormente si teníamos como 7 me parece que llegamos pero ahora solamente tenemos 6 así que nada esperemos seguir aumentando yo quería mostrarles eso de que si se reflejan aquí debajo lo depósito lo depósito eso me da un poco más de confianza ustedes saben que esta página no son 100% confiable pero eso me ha agradado de que den de que brinden esa información ya que puedo ver los depósitos al igual que los retiros miren aquí tenemos retiros de acuerdo entonces eso quiere decir que la página está funcionando perfectamente estos números se supone que son reales son reales por el motivo de esto que le dije de los depósitos y los retiros así que vamos a entrar a nuestra cuenta miren esto miren esto miren esto ustedes vieron que la inversión ahorita tenemos 200 y pico y 270 y algo y los retiros eran de 284 ahora ahora esto se está poniendo peligroso de verdad que esto se está poniendo peligroso ahora tenemos invertido 429 y de esos 429 solamente hemos sacado 284 así que esto se está tornando un poco peligroso miren tenemos en fondo 7.15 y nada espero que este vídeo sea de mucha utilidad para ustedes y nada hasta la próxima no olviden de suscribirse activen la campanita y recuerden que nuestro canal es sumamente variado con una cantidad enorme 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 de temas así que nada se le quiere mucho hasta la próxima y listo y